La verdad es que estamos enfrascados, como me imagino que también al otro lado de la televisión o de cualquier dispositivo por el cual acceden cada día y en concreto este viernes al Mundo al Rojo. Os decía que iba a ofrecer un planazo y se lo comento a los telespectadores que les dejábamos en este punto, pero también a vosotros. Al principio del programa decíamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué planes tenéis para el fin de semana? Y yo ya les he adelantado que para el fin de semana tenemos un planazo, pero caray, si es que mejor que se lo cuente yo. Hemos traído un invitado hasta el plato del Mundo al Rojo para que no lo explique con todo detalle. Así que, Luis Cueto, Juan de Dios, por favor, apuntad en vuestra agenda para el sábado y para el domingo este planazo que quiero compartir con todos vosotros. Alfonso Ruiz de Castro, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Él es el vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo y con él vamos a hablar sobre esta iniciativa que, por cierto, ¿cuántas ediciones llevamos ya de no solo militaria? Pues llevamos 58 a nuestras espaldas. Virgen del amor hermoso. Yo estaba pensando como en 20, casi 60 años. No, porque solemos hacerlas bimensuales, o sea, dos al año. Ah, bien, de igual, son casi 30 años. ¿Cómo surge no solo militaria? Bueno, pues una serie de coleccionistas. Teníamos que irnos desplazando al resto de Europa, a lo que es a Alemania, a Inglaterra, a Estados Unidos, etcétera, para conseguir lo que eran las piezas que nos faltaban en nuestra colección. Por ejemplo, el coleccionista de medallas podía conseguir las medallas que se conseguían en España, pero, por ejemplo, las alemanas o las británicas o las estadounidenses o las soviéticas, pues no se conseguían. Entonces, pues lo que hacíamos era empezar a hacer viajes para luego compartirlas, lo típico, con los amigos. Oye, pues qué medalla más chula, pues tráeme una, pues tal. Y entonces, eso al final dijimos, pues si funciona en todos los países del mundo, ¿por qué no va a funcionar en España? O sea, que todo surge de un interés de un colectivo de personas, amigas, que de pronto deciden, pues ampliarlo. Efectivamente. Bueno, este fin de semana, mañana día 4 y el domingo día 5, tiene lugar una nueva edición, ya la número... 59 en este caso. La número 59, casi 60, que será ya en este 2024. Sí. Cuéntanos, va a estar en el recinto ferial de la Casa de Campo, un lugar maravilloso para acoger una iniciativa de estas características. ¿En qué va a consistir? ¿Podemos ir las familias? ¿Para quién está indicado? Pues precisamente se llama no solo militaria, porque al principio lo que empezó como un intercambio compra-venta de material militar, veíamos que se quedaba corto. Entonces, lo que decidimos fue ir ampliándolo. ¿De qué manera? Por ejemplo, haciendo una concentración de vehículos militares de época. Entonces, cada edición solemos llevar fondos de la Fundación Don Rodrigo, que no han ido en otras ocasiones, por así decirlo, novedades. En este caso, una de las novedades va a ser, aparte de la UNL-35, Unión Naval de Levante, que es una reproducción pero fidedigna de la Guerra Civil, que incluso ha participado en alguna película como la de Aminábar, pues va a ir, por ejemplo, una tanqueta de la Guardia Civil. Juan Luis, si tenéis algún tipo de pregunta o de duda, no hay ningún problema. Os escuchamos. Además, también para los más pequeños tenéis una iniciativa que a mí me encanta. Vamos a compartirlo para todas aquellas personas, papás y mamás, que quieran acercarse este fin de semana al recinto ferial de la Casa de Campo. Bueno, pues para los más pequeños, aparte de los grupos de reconstrucción histórica, bueno, los vehículos se pueden subir, hacerse fotografías. Lo que les encanta. Sí. Luego, ahí los grupos de reconstrucción histórica, pues se pueden hacer fotografías con la Legión Romana, con vikingos, con estadounidenses de la Guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, con alemanes de la Segunda Guerra Mundial, guerra civil española, tanto nacionales como republicanos, las brigadas internacionales. O sea, el abanico es realmente grandioso. Y aparte de los reconstructores, lo que nos preparan es que sin decirnos, o sea, son sorpresas. Ellos están durante seis meses preparándose un uniforme y ese uniforme lo llevan en primicia. O sea, esto casi casi son como las fallas valencianas, ¿no? Termina la edición e inmediatamente nos ponemos a trabajar ya en el espectáculo, porque realmente podemos hablar de un espectáculo, no solo militaria, no solamente para encontrar esa idea primigenia del coleccionismo, sino por lo que nos estás contando, que es un verdadero espectáculo. Sí, hay gente que no colecciona, pero solo se acerca allí, primero, pues para ver el tipo de las últimas novedades. Hay bastantes editoriales que van y se presentan las últimas novedades. Incluso van los autores, firman los libros. Efectivamente, eso normalmente se dice siempre por megafonía. En el tema de lo que decías respecto a los niños, que para nosotros es el futuro realmente de España y de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque si no los maman desde pequeñito, pues difícilmente vamos a tener el día de mañana soldados o policías o guardia civil. Magníficamente pensado. Sí, entonces, pues lo que hacen es que ellos se acercan, los niños entran gratuitamente, es un tema de fomento a las familias. Bueno, y la entrada total son siete euritos. Son siete euros el sábado. Y es un donativo además. Sí, es un donativo a la Fundación. Y ahora hablaremos de la Fundación. Son siete euros el sábado y diez euros el domingo. Estamos hablando que por diez euros tienes el sábado completo y el... Y aparte, pues que está muy cerquita el lago, hay mucha gente que lo que hace es que va por la mañana, luego se acerca a comer al lago, luego vuelve, porque en la entrada está incluido las veces que quieras entrar y salir. O sea, puedes salir, tomarte una cerveza, aunque hay bar. Sí, sí, dentro. Dentro, pero si te apetece salir fuera y efectivamente... Puedes entrar y salir libremente con toda la familia. Yo decía que esa entrada de siete euritos el sábado, diez el domingo, bueno, pues no es nada. Pero que además es un donativo que va a la Fundación Don Rodrigo. Es una... Tenemos al vicepresidente. Y para aquellas personas que no lo conozcan, me gustaría, por favor, que nos hablaras de esta fundación. Pues la fundación surge en el año 98. O sea, estamos desde el año 98 reconocidos por el Ministerio de Cultura, por el patronato de fundaciones. Y es Fundación Don Rodrigo para el estudio y la conservación de la historia militar española y europea. ¿Por qué surge la Fundación Don Rodrigo? Porque vemos que, desgraciadamente, con la gran historia militar que tiene España, pues se va dejando de lado. ¿Y por qué consideras que está sucediendo esto, que es como querer olvidar páginas gloriosas de nuestra historia? Pues eso lo tendría que decir algún psicoanalista, algún psiquiatra, porque realmente los españoles pues tenemos eso. O sea, si oyes hablar mal de España, es un español. Ese era un español. Es así. Entonces, Bismarck lo dijo, ¿no? Que éramos uno de los países más grandes porque siempre nos intentamos autodestruirnos. Y no lo conseguimos. Y no lo conseguimos. Espérate, que menudo momento lo estás diciendo. Sí, lo estamos diciendo en momentos complicados. Vamos a ver si efectivamente esto es tal y como llevamos diciendo toda la vida y no lo consiguen, ¿no? Sí, entonces, como veíamos que había una falta realmente de apoyo y tal, dijimos, pues montamos una fundación y lo que no hacen las instituciones, que tenían que hacerlo, lo hacemos nosotros. ¿Qué empezamos? Empezamos editando libros, los típicos libros que no quería editar ninguna editorial tal, porque eran tabúes, por ejemplo, la División Azul. Pues nadie quería editar libros de la División Azul. ¿De verdad? Sí, así es. Entonces empezamos nosotros a editarlos, empezamos a hacer las presentaciones de libros, empezamos a hacer conferencias. Y menudo éxito además que están teniendo. Es decir, que naturalmente había una demanda, había una necesidad, pese a que por el motivo que fuera o fuese, pues en este país nuestro no se estaba por la labor, ¿no? Pues eso nos ha demostrado que efectivamente había gente interesada, había gente, eso nosotros hemos sido el embrión de que otras que hayan nacido editoriales, porque realmente los lectores estaban ahí. Claro, eso es lo que yo decía, que había sido un nicho de mercado que existía. Ellos incluso compraban libros en otros idiomas, principalmente en inglés, en francés, en italiano, sobre unos estudios que no se podían encontrar en español, en castellano. Y los compraban en otros idiomas. Entonces, pues lo que se ha ido es incluso llegando a acuerdos con otras editoriales, haciendo traducciones y tal. Y se ha visto que efectivamente hay un nicho importante de negocio. Y no solo militaría, ¿cómo ha ido progresando desde esos casi 60 años, que ahí es nada, pero recuerden esto sí, que se celebran dos al año? ¿Cómo ha ido evolucionando desde esas primeras iniciativas a estas últimas, este próximo fin de semana será la número 59? ¿Cómo ha ido evolucionando? Pues ha ido evolucionando desde el principio, que éramos un grupo de coleccionistas que nos íbamos juntando y era para cambiar y eso. Sí, pero ¿ya cuándo decidisteis dar el paso o abristeis al público en general? Empezamos lo que es alquilando una sala en un hotel, esa sala se quedó pequeña, alquilábamos la de al lado, hasta que ya el hotel se quedó pequeño. Y entonces dijimos, pues hay que dar un salto cualitativo. Entonces fue cuando acabaron lo que era la bolsa de militaria, propiamente dicho, y fue cuando empezamos con la feria no solo militaria. Entonces ya nos fuimos al palacio y congresos de la Castellana. Fue un éxito total porque habíamos puesto en la puerta una serie de vehículos militares y tal. Y dio la casualidad que había un partido enfrente de Santiago Bernabéu, encima del Real Madrid, contra el Real Madrid, no recuerdo tal, porque yo la verdad no soy futbolero, pero sí recuerdo que era el Real Madrid y tal. Entonces, claro, los que están allí esperando horas, que van todo el día, que incluso comen por la zona y tal y cual, se daban vueltas, veían ahí vehículos militares, gente vestida de uniforme de todas las épocas y tal. Y claro, esa realmente fue apoteósica. Fue la pena que se cerró el palacio de exposiciones. Los posiciones y congresos del general Perón. Efectivamente, del mural grande de Miró. Sí. Y de ahí nos tuvimos que ir al pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Que no está nada mal. Que no está nada mal. ¿Qué es lo que pasó? Le entró la luminosis y entonces tuvimos que dar el salto a un sitio más grande. Hemos ido siempre a punta de bayoneta, porque para nosotros se nos hacía grande. Nosotros, pues eso, el pabellón de convenciones nos quedaba bien, pero el palacio de cristal, el pabellón de cristal, se nos hacía ya más grande. Demasiado grande. De 2.500 hasta 4.000 metros. Pues no. Pero bueno, pues no, porque efectivamente fuimos ampliando. ¿En qué sentido? Saliendo de la zona de confort. Lo que vosotros con el éxito que habéis ido consiguiendo nos atrevíais a hacer, pues lo ha hecho la diosa fortuna. Sí, así es. Entonces hemos ido ampliando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, todos los veteranos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues van allí de forma gratuita. Tenemos a las asociaciones de la Guardia Civil, tenemos a los de Infantería de Marina, a los antiguos paracaidistas, operaciones especiales, legionarios, por supuesto. Está Guillermo Rocafort con su plataforma Millán Astray, que ha sido la que ha luchado por mantener la calle de Millán Astray y diferentes estatuas que pretendían quitar. Alguna, por desgracia, la han quitado. Pues ellos también están. ¿Qué faltaba también? Lo que es la miniatura militar. ¿Qué es la miniatura militar? Las miniaturas militares, los soldaditos de plomo de toda la vida, que se pintan y eso. Es maravilloso eso. Realmente está todo interconectado. ¿Por qué? Porque el que al final acaba coleccionando medallas fue de pequeñito. Empezó con los soldaditos de plomo. Empezó con los soldaditos de plomo, efectivamente. Es una cosa que se ha ido perdiendo porque, vamos, yo tengo tres hijos y ni le hablo de esos laditos de plomo ni le hablo de reta. Pero sí hay algunas facetas en las que le puedes meter. Por ejemplo, el tema del Airsoft. El Airsoft, tenemos una galería de tiro que además es una de las favoritas de los niños que van allí, todo con medias de seguridad, con gafas de protección. Tienen que estar sus padres, por supuesto. Y el mundo del Airsoft, pues lo mismo. Es algo que a la gente, pues igual no le da por coleccionar, pero sí le da de juntarse todos los fines de semana, acercarse a la naturaleza, hacer cursos de cómo moverte por una montaña, de supervivencia también, el tema de orientación, cómo orientarte de día, de noche. Y bueno, pues al final hemos ido haciendo un compendio de todo esto, que es lo que ha conformado lo que a día de hoy es la feria no solo militar. Se dan cuenta, como decía yo, que era un planazo para el fin de semana, para mañana sábado día 4 y también para el domingo día 5, no solo militar. Y ahora ya saben que van a formar parte de la edición número 59 y que en 2024 hablaremos de la número 60. Pues hoy nos ha mantenido magníficamente informados Alfonso Ruiz de Castro, el exvicepresidente de la Fundación Don Rodrigo, que también, para aunque es muy conocida, si había alguien entre nuestros telespectadores que lo desconocían, pues bueno, son esas personas que se están batiendo el cobre, que están bregando, porque episodios absolutamente fascinantes de nuestra historia, pues no se queden en el olvido y no se queden en papel mojado, ¿no? Y esto es muy importante y ese donativo, esa entrada de Siete Euritos va a servir para que esta fundación pues siga adelante, siga publicando y siga haciendo que episodios de la historia de España Extraordinarias pues pueda ser un legado para las futuras generaciones. Se me ha olvidado puntualizar que una de las novedades principales es una exposición sobre Don Blas de Lezo a través de la Fundación Blas de Lezo en la cual van a llevar desde uniformes... 200 metros, ¿verdad? Sí. Reproducciones de los uniformes, reproducciones de las armas, la reproducción del Galeón Glorioso, que además es la base... Blas de Lezo es el monográfico de esta edición. Sí, también. O sea, lo que es la exposición es monográfica de Blas de Lezo. Va a ir lo que es el Galeón del Glorioso, que es donde tomó los apuntes nuestro gran Augusto Ferrer Dalmau. Y bueno, pues eso también nos ha abierto para que gente que tiene colecciones y quiere darlas para que las conozca el público, pues nosotros le damos también la posibilidad. Pues muchísimas gracias, Alfonso Ruiz de Castro, por hablarnos de no solo Militaria. Nosotros hemos estado compartiendo con nuestros telespectadores este plan para este fin de semana. Dicen que solo se ama lo que se conoce y ahora conocemos profundamente tanto la Fundación como esta iniciativa que en 2024 será la edición número 60. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias también a Juan de Dios. Gracias también a Luis Cueto, que lo mismo se escapan este fin de semana. A no solo Militaria. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos, pero permítanme que les dé un muy buen consejo para mantenerlos bien, para mantenernos lo mejor posible. También jóvenes. Pues yo tengo una solución, es una solución natural, se llama Colacel Antiox. Y es que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años ya lo saben. Se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y también antioxidantes. Ah, y además vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a la completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas, en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Que tengan un glorioso fin de semana. El lunes aquí, como un clavo, ya saben, el titular de este programa, el director y creador del Mundo al Rojo. ¡Gracias!